Una conflagración ocurrió la madrugada del viernes y un conato de incendio este domingo. Estos hechos se presentaron en zona urbana de la Ciudad Señora. Sobre la una de la mañana del pasado viernes 17 de diciembre, se presentó un incendio en una vivienda ubicada en la calle 23, entre carreras 11 y 12 del barrio María Luisa de la Espada. La conflagración se presentó en la parte interna de la vivienda, donde afortunadamente solo hubo daños materiales. La situación fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos Buga. El segundo hecho se registró este domingo en un local comercial de la calle 16, entre carreras 15 y 16 del barrio Divino Niño, donde al parecer la alta temperatura puso en calzas pietas a los empleados del local. Así quedó evidenciado en los videos que se dieron a conocer en las redes sociales. Durante varios minutos se presentó la situación, que afortunadamente fue controlada sin pasar a mayores complicaciones. Uy, ya no, Pablo Aiza, CNC Noticias Buga. Un hombre de 23 años fue capturado en Huacarí por el delito de porte ilegal de arma de fuego y sobre la vía Lobo-Guerrero-Buenaventura se registró un accidente vial. Y la historia de los accidentes de fin de semana vuelven a ocupar la atención de todos. Es así como en la calle 30 con carrera octava, un motociclista se vio involucrado en una situación donde este resultó lesionado. En el barrio Aures, al parecer, por obstaculización en la vía por parte de un automóvil, el carro de recolección de basuras colisionó contra una matera de un antejardín de una de las viviendas del barrio, luego de que el conductor del pesado vehículo no pudiera girar sobre la vía. A muy tempranas horas de este domingo 19, una camioneta, al parecer, no habría hecho la señal de pare de la calle Quinta con carrera 10 del barrio Estambul. En el hecho, resultó lesionado el conductor de la motocicleta luego de colisionar con el automóvil. Sobre la doble calzada, a la altura del barrio Palo Blanco, un taxi y un automóvil se vieron involucrados en una colisión. En el hecho, solo hubo daños materiales. Y otro accidente se presentó sobre la calle 30 con carrera 11, Asequia-La Onda, donde, al parecer, el conductor de una motocicleta habría perdido el control de su vehículo y terminó en el fondo de la Asequia. Y para extraerlo de este lugar, fue necesaria la ayuda de varias personas, entre ellas, personal médico, quienes luego de auxiliarlo, lo trasladaron a un centro asistencial de la Ciudad Señora. Estos hechos se suman a otros tantos que no son reportados, pero que siguen dejando personas lesionadas y cuantiosos daños materiales. Un hombre de 23 años de edad fue capturado en Huacarí por el delito de porte ilegal de arma de fuego y sobre la vía Lobo-Guerrero-Buenaventura se registró un accidente. En la carrera séptima con carrera 10 del barrio Dorado, municipio de Huacarí, mediante diligencia de allanamiento y registro, fue capturado un joven de 23 años, a quien los uniformados le incautaron un arma de fuego de fabricación artesanal calibre 7.65, con un cargador y cuatro cartuchos para la misma. El arma incautada, que fue evaluada en 2.500.000 pesos, y la persona capturada, fueron dejadas a disposición de la Fiscalía 26, seccional de Buga. Un accidente vial se presentó pasando el túnel de Lobo-Guerrero hacia Cisneros, vía hacia Buenaventura. En este hecho, estuvieron involucrados un furgón que quedó volcado sobre la vía y un atractomula, la cual quedó atravesada a la salida del túnel, situación que afectó por varias horas la movilidad por el sector. Unidades de tránsito de Buga llegaron hasta la carrera 15 entre calles 9 y 10, donde funciona una fundación de reciclaje, la cual, según quejas y algunas fotos, estaría ocupando parte de la vía de la carrera 15 para realizar su actividad, situación que fue dada a conocer en las redes sociales. A eso se suma que el pavimento en este tramo se encuentra afectado, lo que podría ocasionar en algún momento un accidente. Se espera que con la intervención realizada, esta situación no siga presentándose. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!